Este segmento de Kids Connection es orgullosamente patrocinado por ACES. Hola amigos, soy yo, Fría. Es bueno verte de nuevo en Kids Connection en español. ¿Te gustaría aprender algo nuevo en el día de hoy? Acompáñame y aprendamos juntos con nuestros amigos. Hola amigos, soy Abimael Castro, presentador del tiempo en Telemundo Nueva Inglaterra. Es hora de una nueva lección meteorológica y es que el verano es el momento más caluroso del año. Y hoy aprenderemos sobre la humedad. ¿Qué es la humedad? Esto se refiere a la cantidad de pequeñas partículas de agua en el aire. Y es importante que sepamos esto porque cuanto más húmedo es el aire, es más probable que veamos niebla, lluvia o incluso tormentas eléctricas. Pero también usamos la humedad para calcular un número especial llamado el índice de calor. Eso nos dice qué tan caliente se siente allá afuera. Y es más difícil para nuestro cuerpo enfriarse cuando está más húmedo. Entonces, cuando se tiene en cuenta la humedad, un día de 90 grados podría sentirse como 100 grados o más. Y a medida que hace calor, no olvides que nuestros amiguitos de cuatro patas también sufren el mismo calor. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestras mascotas tengan mucha agua. Y recuerda, si las cosas como la acera, el asiento de nuestro auto o la arena de la playa son demasiado calientes para nosotros, también lo serán para nuestros amigos de cuatro patas nuestras mascotas. Así que, gracias por acompañarme chicos. Espero que hayas aprendido mucho con nosotros. Escane el código QR que aparece en pantalla para ver más videos divertidos y actividades. o visita mbcconnection.com diagonal Kids Connection. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Este segmento de Kids Connection es orgullosamente patrocinado por ACES, transformando vidas a través de la educación.